Hola amigos como están Hoy estoy en la labor De quitarle las espigas Al maíz híbrido que se me enverde En medio del maíz criollo Porque lo hago Para evitar que el maíz híbrido Polinice al maíz criollo Pero sobre todo También para hacer un experimento De mejoramiento De Mejoramiento genético de maíz criollo El maíz criollo va a polinizar Al filote Del maíz Híbrido Con esto de quitarle las espigas Se evita que se autopolinice el maíz Híbrido Con esto a la semilla que salga de aquí Obtiene un 60% de características Del maíz criollo Y Un 40% De características Del maíz Híbrido Este maíz va a pasar Para hacer el maíz Mamá Hay máquinas Las En las empresas semilleras Tienen máquinas Que cortan desde aquí Toda la punta Pero pues uno que no tiene Esas máquinas Pues quita estas Estos surcos También evitan Que se acame El maíz Si viene una onda De De aire Por ejemplo Como está la nube Si cae aquí La onda de acame Viene así Y el maíz Híbrido Evita que Que se siga la onda de acame Con los otros surcos Eso es lo que Noté ya En este año De hecho Ornada Tiene que quedar Una espiga Del maíz Híbrido Ahí ves que No se deja Es preferible Tirar Más hojas A dejar la espiga Con eso Se asegura La calidad Con eso Se asegura La calidad De la De la semilla Y Ya con esto Ya Se tiene para De la semilla